Días pasados asistimos al lanzamiento de un novedoso y vanguardista dispositivo de uso médico que realiza test epigenéticos aprobados por la FDA. Este dispositivo ayuda a los profesionales a realizar un plan de tratamiento personalizado para el bienestar y la salud de sus pacientes. Sobre este novedoso dispositivo conversamos con la doctora Cecilia Purcayas. Estamos en el piso 40 en el lanzamiento de Cell Welving y EpixLife Uruguay. Estamos muy contentos de poder ofrecer esta tecnología a los uruguayos. Esto es una tecnología alemana que permite la realización de test epigenéticos. Está aprobada por la FDA y por la Unión Europea. Escuchamos dos conferencias brillantes del doctor Martín Asanza, que es médico advisor de la compañía, y después también del licenciado Esteban Peiró. Tuvimos que hacerlos vía Zoom porque tenían la agenda llena, pero de todas maneras hicieron un lugarcito para poder estar presentes acá en el lanzamiento de Uruguay y explicar su experiencia. Diego Larroza, que es el representante y director de la empresa, hizo una presentación. Luego hablé yo como directora técnica. Y bueno, estamos muy felices y orgullosos de poder traer esta tecnología al país, que va sin duda a ayudar a muchísimos profesionales de la salud a curar y a hacer sentir más saludables a sus pacientes. El test se realiza escaneando cuatro hebras de cabello con su respectivo folículo piloso en el escáner S-Drive. Esa información digitalizada se envía a Alemania. En Alemania, mediante algoritmos complejos de física, mecánica cuántica, resonancia fotónica vibracional, se analizan hasta 800 marcadores epigenéticos. A partir de eso, nos entregan un plan nutricional y de bienestar personalizado. Esto apunta a una longevidad saludable, a minimizar el riesgo de enfermedad, a vivir más y mejor. Previene un montón de enfermedades. Está demostrado que la epigenética influye de una manera enorme en el desarrollo de enfermedades como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el cáncer, enfermedades autoinmunes, el autismo, la depresión y una infinidad de enfermedades. Esto nos está permitiendo, de alguna manera, poder hacer una medicina preventiva y tener cierto control sobre nuestra salud, que no está totalmente determinado por la genética, como se creía anteriormente, sino que la epigenética tiene un factor fundamental en todo esto. Bueno, Cell Welving le ofrece a profesionales de la salud, ya sea médicos o nutricionistas, el escáner, ese drive con el que pueden realizar los testes epigenéticos durante la consulta. Y así, brindarle al paciente, basándose en lo que el paciente necesita, se van a elegir entre cuatro planes. Tenemos el plan de bienestar, el plan de optimización de alto rendimiento para deportistas de elite, el plan vegano y un plan de belleza para el pelo, las uñas y la piel. También se está lanzando un quinto plan, que es un plan anti-aging, para lograr una longevidad saludable, apuntando siempre a la medicina preventiva. Esta tecnología ya está en Uruguay, hay varias clínicas que las están utilizando. Invitamos a los profesionales de la salud que quieran ampliar los conocimientos al respecto, a que nos contacten. También invitamos a las personas que quieran prevenir enfermedades y mejorar su estado de salud actual. Estamos a las órdenes para lo que necesiten.